Me encanta el Machaca. Y es que, a ver, a ver, va. A ver, tú lo vas a decir Machaca, tú lo vas a decir Machaca. ¿Cómo lo dice el Jonas? Silencio todos, por favor, en la sala. Y es que... Grábale, Machaca, si es que... No creerás lo que hicieron los dos carnales junto a Jera MX. ¿Qué está pasando? Mucha sorpresa causó esto. Así es que suscríbanse ahí a nuestro canal. Por favor, denle like y dejen comentarios bonitos nada más. Porque esta información que les tenemos es especialmente para ustedes. Resulta que a través de la cuenta de Instagram, tanto de Jera MX como de los dos carnales, subieron ahí una fotografía bastante sospechosa. Sí, señoras y señores, así lo voy a decir yo, sospechosa. Porque vamos a ver las imágenes, mi querido Machaca. Usted juzgue, usted juzgue ahí. Esta es la foto, esta es la foto con la que Jera MX, pues, presume una excelente plática con los meros meros, los dos carnales, ¿no? Y ahí los etiqueta a Poncho y a Imanol. Bueno. Quesada. Exactamente, pues, los dos carnales. Y, pues, ahí están. Entonces, yo dije, ay, que algo está pasando, algo están haciendo, algo van a hacer. Y ahí voy yo de preguntona. Voy yo a preguntar qué es lo que está pasando. Porque también en la cuenta de Instagram de los dos carnales, también, regrésame a mí, Machacas, también publicaron la fotografía de esta fotografía. Entonces, dije, andan muy presumidos, qué andan haciendo, qué van a hacer. Y así fue como la presumieron los dos carnales. Esto es en la cuenta de Instagram de los dos carnales. Y dice, obviamente ahí ponen un pedacito de la canción de botella tras botella de Jera MX junto a los dos carnales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Vea, es que a eso iba. ¿Qué piensan que vaya a pasar ahí? Miren, yo voy a dar mi predicción. A lo mejor me equivoco. Yo sé que nada más se reunieron para convivir padre. Fueron a cenar muy bonito, muy rico, muy sabroso. Tacos no creo que hayan cenado. Pero lo que sí es que empiezan pláticas para algo. Algo se está cocinando o se puede cocinar ahí. Aunque no me quisieron soltar la sopa, pero algo se puede cocinar ahí entre estos dos. ¿Qué opinarían ustedes? ¿Qué opinaría el público si se diera una colaboración entre estos dos grandes? ¿Ustedes qué opinan? Sabemos que Jera MX nos ve, ¿eh? Sabemos que Jera MX nos ve y que le damos asco. Sí, señoras y señores, le damos asco. Bueno, eso nos puso un día. No, no puso que nos dábamos asco. ¿Así dijo? Yo solo espero que ya, yo creo que a estas alturas del partido yo creo que ya nos perdonó. Pero bueno, ¿usted qué piensa, damita, caballero que está en este momento observándonos? ¿Le gustaría una colaboración? ¿Se imagina una colaboración? Entre los dos, entre los dos Carnales y el Jera MX. Que recordar que, bueno, pues Jera se aventó este temazo, ¿no? Que ha sido todo un éxito en todo el mundo. Esta canción de botella tras botella. Con el señor Cristian Nodal. Y bueno, la verdad es que ahorita está muy de moda las fusiones. También otro exitazo que está rompiéndola es este tema de Lupillo Rivera. Con Santa Fe Clan, con El Alemán, con Snoop Dogg, con Rell B. Y ya, ¿verdad? Según ya son todos. Si se nos pasa alguno, pues este... Parecía ahí este... Lista de la escuela. Lista de la escuela. Se está poniendo muy de moda esta fusión del rap, ¿no? Con el género regional mexicano. Y creo que la gente lo ha aceptado bastante chido. Y mira, no olvidemos también la reciente colaboración que tuvieron los dos Carnales en el material discográfico de Camilo. Que a mucha gente no le gustó. No le gustó. Y bueno, pues también ahí la fusión que hicieron. Pero pues este con el mismo género, con Calibre 50. Que, por ejemplo, Calibre 50 ya lo hizo con MC Davo, ¿no? Exactamente, también. A mí, a mí particularmente, sí se me hizo muy chido este tema. Entonces, imagínense los dos Carnales. Ojalá que sí. Ojalá que de esa reunión que tuvieron y de esa plática que ahí tuvieron tanto los dos Carnales con Jera MX como Jera MX con los dos Carnales, pues salga algo padre, una colaboración. Porque, pues bueno, aquí la gente sí lo está pidiendo. Dice que sí, claro que sí, con mucho gusto, ¿no? Esta información. Y bueno, pues mucha sorpresa causó esta fotografía. Y vamos a esperar. Porque luego, miren, luego suben fotos ahí nomás como de, ay, me lo encontré en los tacos, ¿no? Mira, la gente ya, la gente habla ahí. Y la gente ya está pidiendo. Mira, Machacas, échamelo por acá. Vamos a ver. Dice colaboración. ¿Acaso hay alguna colaboración ahí? Colaboración. Es lo que no queremos. Ay, cállate tú, Osvaldo García. O sea, no es de fuerza comentar tú, ridículo. Vamos a meternos a ver a Osvaldo García, que tiene cero publicaciones. No, va aquí. Va aquí, le das cinco minutos de fama. No, está guapo, Machacas. Dice por acá, déjale de grabar, Machacas. Vámonos al cotorreo. Porque dice... ...